Escúchame, no vas a volver a poner un pie en esta casa hasta que aprendas a medir tus palabras. ¿Ahora es así? ¿Ustedes? ¿Ahora ustedes son una pareja? ¡Estoy hablando de mi hijo, Yogunzum! ¿Estás tratando de alejarme de mi hijo? ¡No estoy tratando de hacer nada! Juro que no trato de hacer nada, pero no entiendo qué tratas de hacer. ¡Mira lo que hiciste enfrente de nuestro hijo! ¿Cómo puedes hacer eso? El pobre estaba asustado. ¿Entonces por qué duermes con la niñera de Khan estando él aquí? No tengo la menor idea de dónde sacaste tu obsesión con Finar. No sé si sea uno de los estúpidos planes creados por tu madre para deshacerse de ella. Pero ya me cansé, ¿me escuchaste, Yogun? ¡Ya me cansé de todo esto! Oye, dímelo, Karai. Te lo pido. Dime, por favor, de que no sientes nada por ella. Que no ves a Hande en ella. Por favor, dilo. Yogunzum, ¿qué haces? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No estás actuando normal y eso lo sabes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Ese es exactamente mi problema. No tengo nada y todo está mal. No te tengo a ti, a mi marido, ni tengo mi hogar. Kulzum, en serio, ya. No te encuentras bien. Ve abajo y descansa un rato. ¿Está bien? Duerme. Y por hoy no regreses, ¿bien? No vengas a ver a Khan, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a estar aquí? No. Gracias por ver el video.